Frenana, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Dinero llama dinero, progreso llama progreso, por eso no me detengo, yo sigo en la mía, cojoísimo pa' eso, a la que tú le paga a mí me paga, a la que tú se lo halla se lo quito, a la que tú buscas a mí me buscas, porque yo sigo siendo el favorito, pista y el gol. Ah bueno, conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno, marinero somos, en el mal andamos, en la pista nos vemos, lo que es difícil tú ves, es lo que es fácil hacemos, yo no me he visto de estreno, eh. Ah bueno, conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno, es que es difícil tú ves, lo que es fácil nosotros hacemos, por eso es que tú ves que conmigo se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno conmigo, lo sabes tú y lo sabes tu amiguita, tú tienes goles langotas, pero te hace falta mi salsita, mira que tú estás rica, pa' hacerte cosita, pa' que me tenga pa' ti, el tiempo completo está en tu casita. Esto es tuyo, no le diga a nadie que esto es tuyo, pa' que no vengan con bretenis, murmullo, y te dejen ser feliz con lo que es tuyo, mami que esto es tuyo, yeah. Ah bueno, conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno, marineros somos, en el mal andamos, en las pistas nos vemos, lo que es difícil tú ves, es lo que es fácil hacemos, yo no me he visto de estreno, yo estreno. Ah bueno, conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno, es que es difícil tú ves lo que pasa y nosotros hacemos, por eso es que tú ves que conmigo se pone bueno, se pone bueno. Ah bueno, Frank Avala de Style, BBB Style, ah bueno, DJ Comba, Rade Bruch, ah bueno, siempre un clásico, ah bueno, Frank Avala de Style, Frank Avala de Style.